Estuvimos de todo, hasta lluvia. Sí, pero se comportó a la mañana, no llovió, la gente pudo venir, vendimos las vaquillonas en los corrales, que era lo que yo quería. Y bueno, se empezó el remate a las 3, se vendió todo, los precios satisfactorios, así que después se lo llegó a llover, diría que fue un remate bueno y con final feliz. Yo me llevo el concepto de una buena venta, porque indudablemente es lo que hay en el mercado, las pretensiones del cabañero obviamente siempre son más. No, yo no, honestamente estos números firmaba, así que me doy por satisfecho, la Torada por sobre todas las cosas gustó, que eso es lo que importa, así que bueno, esperemos que siga funcionando esto. Guillermo, lo importante, el acompañamiento de todos los años, nosotros hace varios años que te venimos acompañando y vemos que los compradores se reiteran y se reiteran, quiere decirse que la calidad está. Sí, tengo gente que es muy seguidora, siempre se agrega uno nuevo, a esta firma acá que vino, se llevó varios toros, así que estoy muy conforme con la venta, esperemos que estos vientos nuevos que están soplando, hagan que cambie un poco la ganadería, la agricultura en sí, pero especialmente la ganadería y bueno, siempre hay que seguir trabajando con esto, no queda otro. Guillermo, yo creo que ya un poco empezó a cambiar el ánimo del productor, me da la sensación, tiene un poquito más de esperanza, hasta ahora había mucho más incertidumbre, no es que se haya superado la incertidumbre, pero creo que hay un poquito más de ánimo. Sí, estos votos de las famosas PASO y lo que se avecina, pareciera que hubiera cambio, esperemos que sean cambios en general para el campo y en especial para la ganadería. No nos olvidemos que todos estos vientos que se compran, estos servicios son para las ventas dentro de dos años, ha llovido, es decir, el que está con la hacienda y el que confía en el campo y el que tiene campo o el que arrienda campo y el que tiene vaca, lo único que piensa es en seguir produciendo. Yo creo que esto es para apostar a futuro y el sudeste se va a nutrir no solo de una cabaña local o de dos cabañas locales, como es el Cerro del Local, sino de cabañas de la Cuenca del Salado, que tan ganado tiene el mérito de muy bueno. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes, no vemos.